Fue toda la vida Joder macho Joder Joder puta Y ahora Me traicionas Mi propia sangre Joder La hostia tio Hijo de puta Joder Hijo de puta Joder Joder No se va a morir nunca Tío No se va a morir nunca No se va a morir nunca No se va a morir nunca